Esto está que quema, quema, muévelo de lado a lado Esto está que quema, quema, ay yo quiero Muévelo de lado a lado, ay yo quiero Esto está que quema, quema, ay yo quiero Muévelo de lado a lado, ay yo quiero Tengo calor, papi, tengo calor Tengo calor, papi, tengo calor Tengo calor, papi, tengo calor Tengo calor, papi, ay yo quiero Tengo calor, papi, tengo calor